¡Oh, Dios! ¡Qué rico! ¡Te hablo, señorita! ¡Oh! Perdíame, perdíame. Me siento ya hacer eso. Sí, claro. Yo sé dónde queda. ¿Dónde? Mira, te vas aquí a dos cuadras. A dos cuadras. Y subes por aquí. Ya llegas ahí. Pero si crees, te llevo. No, pero eso ya es muy peligroso. No, la lacra tan suelta. Ah. Uy, amigo, pero... Si quieres, yo te llevo. Yo te llevo. Pero mira. ¿Por qué no ponemos algo de música? Pero ¿por qué me dices las cosas? O sea, me erizo, vea. Esta ricota. Una nanita así que yo quiero. Bueno. Pero, ¿qué te iba a decir? Si quieres, yo te llevo. No, ahorita ya no te intereso, man. Como este, mami. Ah, como yo. Pero... Está haciendo como calor, ¿cierto? Sí. ¿Qué calor está haciendo? ¿Por qué no ponemos algo de música? Ya dice que es como menor, sí. Ay, mami, está muy rico. Ajá, ¿y cómo a qué vas a buscar por allá? No, unos amigos, pero ya ellos nos importan. Amiga, pero si usted quiere, me puede hacer un bailecito, ¿no? Sí, claro. Claro, yo te lo hago. Una amiga, está muy rica. Pero es que tengo como calorcito, así, como no sé. Tiene como calor, mejor dicho. ¿Me quieres? Ve, pero cuidado, ¿no? Aquí en la calle no podemos hacer eso, ¿no? Pero, ¿por qué? Usted quiere que la vea todo el mundo, pues. No, normal. Esto está como bueno, también. Uf, usted también. Uf, mami. Uy, no, amiga. Usted está muy rica. Uy, pero usted como ese me... Uy. ¿Le gusta o qué? Sí, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Todo lo rico, me encanta. Ay, pero es que yo me toco como... Enanita, sí es que me gusta. Sí. Ay, señor. Está muy rica. ¿Por qué no ponemos algo de música? Vale, es puro para empaladar la cama ahorita. ¿Eso? Sí, no, pero amiga, tranquila, ¿no? Pero ¿qué? ¿Qué calidad es muy malo? Ay. ¿Normal? Uf, amigo, usted está muy rica. ¿Qué, amigo? Ni en diablo, señorita. ¿Qué? ¿Cómo está como usted o yo? Sí, así como yo. Sí, ahí. Así. Ve. Ay. Pero amiga, ya... Qué normal, ¿no le gusta? Sí, me encanta, pero... Ay, aquí en la calle no... ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente... No, normal. Eso para mí es normal. ¿Normal? Vea, vea. ¿Usted quiere perder todo esto? No, yo no me lo quiero perder, pero... Uf, tengo mucha gente también. Ah, pues sí, la gente. Sí, uf, está amiga. ¿Y yo la puedo tocar a usted? Sí, claro, dale, dale. Uf, esta pierna, también, carnoa. Uf, esta muy rica. Claro. Feliciosa, solo para ti. Sí, pero si usted quiere me puede bailar, ¿no? Sí, como así. Uf, así me encanta, me fascina. Pero si quiere, vamos, vamos, yo te... Para allí nos cerremos un rato, ¿no? Vamos, ¿no? Pero a su casa, ¿no? Sí, hágale, que se vio por allá dos cuadritas. Vamos. Y de una, ¿sí? Sí.